Zaprisa, así es que cuestión de segundos señores, así es como recibe el estadio Ricardo Zaprisa a los dos planteles para este clásico nacional, ya vienen los equipos al terreno de juego, así lo reciben. Por aquí viene Kendal Waston, bueno Kendal, se ganó el boleto en el partido y juega el partido más importante, ¿qué le ha dicho Ronald para este juego? No, tranquilo, como hemos venido haciéndolo, siento que todos los compañeros están trabajando para ganar su puesto, le doy a Dios que hoy juego yo, entonces a entregarme a Marciano. Gracias a Kendal Waston, vamos a pasar acá al otro sector, bueno vamos con usted. Adelante Gustavo. Aquí tengo a Porfirio, Porfirio bueno, se han dicho muchas cosas antes de este clásico, algo que digamos, hasta cierto punto es normal, pero en la cancha es donde mejor hablan los equipos, ¿cierto? Definitivamente, los dos equipos quieren ganar y se ganan mejor. ¿Qué disposición traen hoy? ¿Van a salir a atacar o a aguantar a ver qué muestra esa prisa de entrada? Tenemos un equipo muy maduro donde independientemente de cómo se presente el juego, nosotros tenemos la capacidad de afrontarlo de esa forma. Gracias Felipe. Aquí está Heiner Mora también, bueno. El fútbol nacional. Coronómetro en cero. El árbitro Henry Bejarano. Vestidos hoy de amarillo, los encargados de impartir justicia. Obrales, férrico, el deportivo Zaprisa. Ahí está. De nuevo Bejarano. Y atención, mucha atención. Pita al árbitro. Vamos al fútbol. Inicia el clásico. Cumulan en lo que respecta a clásicos un total de cinco enfrentamientos, en los cuales pues la ventaja favorece levemente al técnico Oscar Ramírez. Tiene la liga frente al árbitro. Disparó. De la liga deportiva, la cual es la que se... ¡Gol! ¡Banco de Costa Rica, Aguilar! Alejandro Aguilar y el gol. En la primera llegada importante. En la primera llegada de peso. Y cayó el primer gol del clásico. Zaprisa cero. La liga uno, Eduardo. Sí, sorprendida la saca del equipo zapricista. Ahí lo vemos en ese cruce, en la jugada, balón parado. Sobre la izquierda, creo que se hace a Johan Venegas. El que llega y mete el enfrentazo al cierre de Aguilar con la marca de Jeltsin. Y la jugada que le permite al equipo, a la juventud, aquí está todo el panorama. Para que lo repasemos la jugada de Johan. Yo creo que entra ya la de Kenner, Eduardo. Sí. Pero no es la que señala Henry. Henry señala hasta que la pega Alejandro Aguilar. Pero ahí queda la duda. Exactamente, Kristen. Ahí nos queda. El de Kenner parece adentro, pero dejará no dar gol hasta que la pega Alejandro Aguilar. Exactamente. Ahí luego lo... Sable, ahí viene otra vez. Tiro de esquina. KFC. David Guzmán al primer palo. Ahora, cabezazo. Deportivo Sapuliza. ¡Gol! Van el gol de Costa Rica Guastón Gendal Guastón Y el gol En las alturas apareció el gigante Y llegó al empate Lo uno Si lo decíamos Cristian Un jugador de esa jerarquía Porque no solo es la estatura Lo hemos dicho otras veces Sino la calidad para cabecear Aquí lo hace con dificultad Pero suficiente Aquí la toma de Teretica es totalmente palpable Apenas tocadita con la parte de atrás Casi con la oreja Pero desviarla suficiente Y producto es que Él de que necesita Del que lo pueda alimentar bien Del que le pueda servir bien Y luego su festejo Un hombre que regrese Territo Michael Barquero La juega para Colindres Se viene Daniel Se viene Colindres Busca el centro Saucedo 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 al piso Penal 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 para Zapriza En 30 minutos Lo derribaron a Saucedo Dejarano Dice penal Una jugada de Colindres En la izquierda Luego el forcejeo Que tiene Saucedo Con Johnny Acosta Aquí la jugada Teletica Como la para Aquí está Y lo abraza Por completo Verdad Johnny Acosta El boliviano Luchando por la pelota Y el árbitro Y el árbitro Vejarano Ahí muy cerca Para sancionar el penal Y a quien le tocará Zapriza puede tener a Saucedo A Umaña Como candidatos Davo y Felipe ¿Cómo la ven? Ronald dijo Saucedo Bueno le va a tocar a Saucedo Toda la responsabilidad De lanzar este penal Sobre el guardameta Y hay tarjeta amarilla Para Palacios Que está bravísimo Por la decisión del árbitro Enojado Jerry Palacios Amarilla 31 minutos Vendrá el penal No ha sido un buen partido ¿Verdad? Para Saucedo Y le dan la confianza Quizás como un premio Que fue el que Provocó la acción En la jugada Carlos Saucedo Ahí llega Kevin Sánchez Al lado de Saucedo Aquí está de nuevo la acción Ahí el abrazo de Acosta Saucedo al piso El penal que se señala Vendrá el boliviano Se viene el penal Se viene el penal Se viene el penal Se viene el Saucedo Se viene esa prisa Carlos tiró Gol Gol ¡Visaprisa! Gol 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 ¡Ven el club de Costa Rica ¡Saucedo! ¡Saucedo! ¡Saucedo y el gol! Llega el penal Llega el penal Esa prisa dos Se liga uno Cris en el estilo Cris en el estilo El boliviano El boliviano Primero va caminando lento Aguanta al guardameta Pemberton se deja ahí Sobre la derecha Él lo ve Y con precisión Llega la pelota El hombre de oficio El hombre de experiencia El hombre taimado En las jugadas Que lo refleja también En la falta directa La máxima del fútbol Y luego todo su fervor Porque está en un Y Waston por supuesto En el área Y va Waston a hablar Ahí van ganándose A segundos Los del saprisa Ángulo levanta el centro Va a la frente al arco El disparo ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡De Deportivo! ¡Saprisa! ¡Gol! ¡Venco de Costa Rica! ¡Bustos! ¡Juan Gabriel! ¡Bustos! En la reposición Llegó el tercero ¡Saprisa 3! ¡La Liga 1! Enjugada Balón parado Ahora la aparición De Juan Bustos Con buena técnica Acomodando esa pelota Y dándole un respiro Al cuerpo técnico De Zaprisa Ahí la tarjeta amarilla Para Juan Por quitarse la Tarjeta amarilla Por quitarse la camiseta ¡Oh! Kendall ¿Verdad? Kendall Que van con él Y luego El balón Hacia la posición De Juan Bustos En ese trazo De Marvin Angulo La pega con dificultad Incluso contra el piso Pero suficiente Para que el balón Se vaya pegadito A la base Del paral de mano derecha De Patrick Pemberton Que pese a su esfuerzo No llega El tercero de Zaprisa Del hombre De Cartagena De Santa Cruz Marca su primer gol En la temporada Y su primer gol En Clásico Juan Bustos Zaprisa 39 goles a favor Viga Deportiva Alajuelense 20 en contra Estamos ya camino A 7 minutos De reposición Y atención Mucha atención Pit para el árbitro No va más Esto fue Esto fue Todo en el juego Zaprisa Se lleva el Clásico Gana 3 por 1 Y en la cancha La reacciones Con Felipe Castro Y Gustavo López Cárcamo Bueno Kendall ¿Cuánto representa Esta victoria Para el Zaprisa? Bastante Porque Habían cosas del pasado Que Que no nos gustaron Pero bueno Nosotros tratamos De celebrar las cosas Y Y hacer todo Dentro de la cancha Y no fuera de ella Pero Gloria a Dios Que hoy ganamos Gracias a Kendall Guaston Gustavo Si aquí estoy Con Armando Alonso Armando La segunda parte Bueno A ustedes les costó El partido Pero siento que Estaban siendo efectivos ¿Qué pasó en los últimos minutos? Los goles Nos complica Pero es parte del fútbol Ganaron bien No hay que buscar excusas Gloria y honra a Dios De todo momento Pongo eso en manos de Dios Y falta mucho El campeonato está en juego Está en el aire Y Dios quiera Que lleguemos a la final Y ahí es donde Donde podemos trabajar Y meternos en la zona De clasificación Lo que estamos trabajando Nosotros Para poder empezar En una final Gracias a Armando Felipe Aquí está el anotador Del penal Del cuadro morado Carlos Saucedo Que lo escuchó Le agradezco a Dios Y a la biencita Por haber convertido Este gol Y dedicárselo A la familia Del señor Que tuvo un accidente Aquí en la esquina El día de ayer Dedicárselo Especialmente A su familia Mi condolencia Para él Porque creo que Fue una tragedia Lo que pasó allá afuera Carlos ¿Será clave esta victoria Para ustedes? Sí, seguro Creo que Son tres puntos En realidad Muy importantes Para nosotros Ante Ante el clásico rival Y bueno Nos mantiene todavía arriba Gracias a Carlos Saucedo Gustavo Ariel Rodríguez Justo el triunfo De Zapriza Ariel Pues en lo que Cabe el partido Creo que Con goles Nos ganaron bien Este Por ahí Nosotros Desatenciones Dos goles De balón parado Un penal Este Por ahí Yo creo que Rescatar el trabajo Y la actitud que tuvimos Siempre nosotros Venía a proponer Ir a la frente Tratar de hacer buen fútbol Este No venimos aquí A A A escondernos Ni a jugar de bloque Venimos a atacar A A lo que se tenía propuesto Pero Pero creo que la noche de hoy Pues Pues Han ganado bien Y Y No nosotros pues Levantar cabeza Que esto todavía sigue Falta campeonato Y Y hay que prepararse Para Para el siguiente partido Gracias Ariel Voy con Felipe nuevamente